Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte A no poder decirnos sola como estás Tu mamá Pasamos de ser todas nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Ni siquiera puede olvidarme la cara Y mi amor de otra boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No puedo respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todas nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Ni siquiera puede mirarme la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No puedo respirar el mismo aire Dos labios no querían soltarse Gracias por ver el video.